No, gordo, que podamos hablar, ni sueñas, gordito. No hubo, ni habrá, ni nunca jamás, podría llegar a ver, palabras. Ni siquiera en los sueños, que pueda producir sonidos. Hoy es mejor no soñar, ni mover el aire, ni mover el aire, ni mover el aire. Hoy te mando la mesa, hoy te mando la mesa que me pediste. Hace como mil años, y hoy tener una mesa, no es poca cosa. Es de madera con faplast, media floja pero no es poca cosa. Hoy la mesa de mil años, el envío por el flete por la calle, es de madera atravesando el aire. Hoy, el envío por el flete por la calle, es de madera atravesando el aire. Hoy, hace mil años, gordo, como si fuera un sueño. Y es mejor que nada, es mejor que nada, es mejor que nada. No hay una mesa de metal. Vuelo por la calle, es mejor que nada, es mejor que nada. Vuelo por la calle, es mejor que nada, es mejor que nada. Es de madera con faplast Medio floja pero no es poca cosa Hoy la mesa es de mil años No es poca cosa Gracias.